Es que está enamorado. Amigo, gran partida. Ahora sí, Kevin, con Pollo Mon, los muñecos chingones. Tenemos al Lomo, que viene ganando. Muy bien, Lomo. Gran partida hizo el Lomo. Con saludos para Jona. Representando a Huaco. Para Cuba. Para Subterráneo. Cuba está representado como el culo. Está así. Yo lo único que... Está así voy. Ahora, ¿qué dice está así voy? Por favor, así andá. ¿Qué hará algo? Por favor, póngame cámara. Y que vamos a tratar de hacer lo posible para ganarle al señor. Con los lentes de Togant vino hoy. Y volvió el peinado de Sandro. ¿Qué dice, Lomo? Por favor, póngame cámara. Yo lo único que quiero saber es... ¿Dónde está Yogi? Porque de la última paliza que le di, anda huido. Dice que no ha encontrado hielo para ponerse en los ojos. Muy bien, muy bien, Lomo. Muy bien, grandes declaraciones. Viste que volvió con el peinado de Sandro, ¿no? Volvió con el peinado de Sandro. ¿Vos sabés que se está usando eso ahora? Viste que las cosas vintage vuelven. Vintage. Vintage, retro. La punta de Macadam, está el Lomo contento con su peinado. En punta de Macadam, ¿sabés lo que está pasando, no? Fanático de Tessi Boy. Hay más muertes en punta de Macadam que la Franja de Gaza. Sí, sí, sí. Y ese caballo es un poco montado ahí, ¿lo ves, no? Es un caballo de monta. Ojo, taxi, eh. ¿También es una característica? ¿No? 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 ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? Ah, no, tranquilo. ¿Y ese caballo? No sé, ¿qué? ¿Y qué futuro tiene ese caballo? No tiene ni futuro ni presente, pero el juega es azul. Cómelos que te salga a ti de los cojones. Ven acá, ven acá. Date tarte haciendo el... Mirá, mirá cómo empezó a conversar el Lomo. El lométrico. No te vayas a colgar a... Mira, ponde va. Mira, ponde va. Suéltate. Eh... Suéltate. Bájale ese burro, bájale ese burro, Lomo. Mirá cómo lo abrió, dame, cojón. Lo abrió como una lata. Lo abrió como... Y ahora quedó desnudo. Quedó desnudo. Desnudo. Desnuda. Como la flor de la clavija quedó. ¿Cómo qué? La flor de la clavija. ¿Qué es la clavija? Vamos, Lomo. Vamos, Lomo. ¿Qué hace ese burro ya? Es un burro que está burbeando. Pero y eso. Es una locura tuya, chico. Es una locura tuya. Hasta allí voy. Cuando venga mamá a la fiesta, vas a sufrir, eh. Ah. Este estará loco. Que él no sabe que yo estoy aquí. Él no sabe que yo... Tú no sabes que yo estoy aquí. Tú no sabes. Tú a mí no me conoces. Tú no sabes que yo estoy aquí. Tú no sabes quién soy yo. A ver, tú no sabes que yo estoy aquí. Ay, la buena no. Pero, 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 pero... ¿Para qué vas huyendo para allá? Le van a dar un jaque que le van a sacar. No, es que vas huyendo para allá. Ya que jaque. Estás en el pateón. Hay más, eh. Hay más, eh. Tengo para hacerle yo... 83. Otro más. Jugada. Tengo yo para hacerle. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A la tabla, tabla! La columna, la torre. Déjame darle un jaquecito primero. Grande. Lo voy a agarrar. ¿Tabla, salen dos? No, lo voy a agarrar por atrás. Un toque más, lomo. Un toque más. No, no, no. ¿Cómo que no? No ves nada, lomo. Lo voy a agarrar por atrás. Pero tenés que dar un toque a mamá. A ver, ¿a dónde va con mamá? Por atrás lo voy a agarrar. ¿Qué es una toma acá el pedo? Por su gusto. Está como que el chaval no comió... Se acaba esto, amigo. Ha sido una gran partida. ¡Vamos! Ha sido una gran partida. Vamos, cojones. Vamos. Me estás con Tribilín, lomo. Tribilín, Riquelme, lomo. Tribilín, Riquelme, sí. No, no, no. ¿Qué vas a tirarte? ¿A qué vas a abrir aquí? Aquí no va a abrir nada. Nada va a abrir aquí. ¡Ojo! Pero sí, sacá. ¡Ojo! ¡Ojo! Nada más te estoy diciendo. ¡Ojo! Con ojo. No. ¿Se lo come? ¿Está para comer eso? Sí, ya sé. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Está enloquecido. Está enloquecido. Está enloquecido conmigo. ¿Sabe que conmigo tiene que bailar en el 23? ¿Sabe que tiene que bailar en el 23 conmigo? ¿Y eso, pa' qué? ¿Para qué vienes aquí? ¿Para qué vienes ahí? ¿Tú no estás mirando lo que te voy a hacer? ¿Y pégáselo? ¿Pégáselo? ¿Pégáselo en la boca? ¿Pégáselo en la boca? ¿Pégale, Chaki? ¡Ay, allá! ¡Millaque, allá! ¡A la Chocosuela! ¿La qué? Está bien. ahora choco, choco, choco tengo hasta las ganas de darte todo eso si el que se soy yo y ahora pensé por qué podés perder me voy voy patinando por un sueño si ya me está abogado que coma con lo que le salga del orto silencio, que lance está todo en el aire acá ha sido una de las partidas más abominables esta no, no, él conmigo tiene que bailar mira cómo se mete el biólogo los asesores de imágenes volvieron los asesores de imágenes están pero sabes cómo no y eso, entregó a mamá un loco pero enloqueció comele a mamá, comele pero este y este loco mijo y este loco cojones se acaba ahí no, 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 voy para el bailoteo mirá, mirá, se nos va se nos va, se nos va se nos va se nos vueltas y voy colgando hasta las tripas muy bien el lomo acá mirá cómo se ríe